Buenas tardes, clase. Es la profesora B. Y hoy vamos a hablar sobre las conjunciones adverbiales con el subjuntivo o el indicativo. Those are adverbial conjunctions that I use with subjunctive and indicative. Primero vamos a repasar lo que aprendimos anteriormente sobre los usos del subjuntivo. El subjuntivo se usa en la segunda cláusula, cuando en la primera cláusula indicamos deseo, influencia, voluntad. So when the first clause indicates wish, influence, or will on somebody else, the second clause has subjunctive. Tú hables con la familia. Entonces para usar el subjuntivo necesitamos una primera cláusula que indique deseo, influencia, voluntad. La número dos era emoción. Cuando indicamos emoción en la primera cláusula, yo me alegro de emoción, que nosotros estemos saludables. El subjuntivo siempre iba en la segunda cláusula. So when the first clause showed emotion, or influence, or wish, the second clause was the subjunctive. Duda o incertidumbre. Ella duda que su madre venga temprano hoy. She doubts, que duda. Entonces la segunda parte, venga, sería el subjuntivo. No es cierto que ustedes tengan muchos problemas, sería el subjuntivo. Uso número cuatro era algo indeterminado, desconocido o inexistente que se usara con el subjuntivo. Puede ser que exista o no, o no sabemos. Por ejemplo, yo busco una secretaria que hable dos idiomas. No sé cuál secretaria es o quién es y estoy buscando. Entonces es algo indeterminado y algo desconocido y posiblemente inexistente, no sabemos. Aquí no hay ningún restaurante que sirva comida costarricense. Aquí no hay ningún, es inexistente. Entonces usamos el subjuntivo en la segunda cláusula. Cuando es determinado, conocido o existente, se usa el indicativo. Como yo tengo una secretaria que habla dos idiomas. Yo tengo, quiere decir que yo conozco a esa persona. Yo sé quién es. Entonces habla es indicativo. Aquí hay un restaurante que sirve comida costarricense. Aquí hay, es existente. Cuando es existente, se usa el indicativo en la segunda cláusula que tenemos habla y sirve. Entonces el uso número cinco que vamos a aprender son las conjunciones adverbiales, que son adverbial clauses. Antes de entrar en eso, vean la diferencia entre presente del indicativo aquí y presente del subjuntivo. Indicativo, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, habla. Ahora, ar tiene muchas as, er tiene muchas es, y ir tiene i, ahí, imos, is, ¿verdad? Pero en el subjuntivo, hablar la a cambia e. Yo quiero que ella hable, que yo hable, que tú hables, ¿verdad? Entonces termina en e, es, e, emos, is, en. Y er, ir termina en a. A, as, a, amos, ais, an. Si no recuerdan, repasen con el libro. En el libro se encuentra toda la información del subjuntivo también. Entonces las conjunciones adverbiales. Siempre se usa el subjuntivo con estas conjunciones. Tenemos antes de que, a fin de que, a menos que, para que, con tal de que, sin que, en caso de que, a condición de que. Entonces, si tenemos estas conjunciones adverbiales, lo que viene después será el subjuntivo. Ejemplos. Yo llego a la casa antes de que, María, se vaya. Entonces, antes de que, se vaya. Subjuntivo. Ella va a ir a la fiesta a menos de que, ella trabaje. Entonces, a menos de que, siempre usa el subjuntivo después. A menos de que, ella trabaje. Entonces, ¿qué significa esto? I arrive home before María goes to work, or leaves to work. She is going to go to the party unless she works. ¿Qué sería la segunda? Yo voy a preparar más comida en caso de que vengan más personas. I am going to prepare more food in case that more people come. ¿En caso de que? Usamos el subjuntivo después. Ellos van a hacer todo lo posible con tal de que todo salga bien para la fiesta. They are going to do everything possible provided that everything goes well for the party. Entonces, ven, estas son las conjunciones adverbiales. Antes de que, a menos de que, en caso de que, con tal de que. Y después de estas conjunciones tenemos subjuntivo. Salga, vengan, trabaje y se vaya. Conjunciones adverbiales se usa a veces con el indicativo o el subjuntivo con estas conjunciones. Entonces, si ven estas conjunciones, aunque, cuando, después de que, donde, en cuanto, hasta que, mientras, tan pronto como. Con estas expresiones, conjunciones adverbiales podemos usar el indicativo o el subjuntivo dependiendo de la situación. Entonces, vamos a ver las situaciones. El subjuntivo se usa cuando se expresa un evento futuro. Yo voy a estudiar hasta que saque una A. Voy a estudiar es un evento futuro. I am going to study. It's a future event. Hasta que es la conjunción adverbial y saque sería el subjuntivo. Entonces, si es un evento futuro, going to study, futuro, entonces saque sería en el subjuntivo. Mi madre cocinará en cuanto llegue a la casa. Mi madre cocinará, will cook, as soon as she gets home. Entonces, cocinará es un evento futuro. Llegue se usa en el subjuntivo después de la cláusula en cuanto. Indicativo se usa cuando es un evento habitual o pasado o está pasando. Yo siempre estudio hasta que saco una A. I always study. Es habitual. It's a habitual action. Hasta que saco una A. Entonces, si hay algo en el presente habitual, indicando siempre indicativo del presente. Saco. Mi madre cocina en cuanto llega a la casa. Mi madre cocina es algo presente habitual. Llega a la casa sería indicativo presente. Entonces, si es un evento habitual, se usa el indicativo. Si es un evento futuro, como vemos aquí, se usa el subjuntivo. Yo estudié hasta que saqué una A. Cuando es pretérito, se usa pretérito. Indicativo. Todo es indicativo. Cocinó es pretérito y llegó es indicativo. Entonces, yo estudié hasta que saqué una A. Mi madre cocinó en cuanto llegó a la casa. Entonces, si está en el pasado, no tienen que pensar en el indicativo o el subjuntivo. Solamente cuando es una acción futura, usamos el subjuntivo. La fórmula es futuro, se hace presente. Entonces, si en la cláusula tenemos un evento futuro, tenemos el presente. Si es en el pasado, es pasado y es todo en el indicativo pretérito o puede ser imperfecto. Y el presente, si tenemos una acción presente, habitual, se usa el presente del indicativo. Donde y según, se puede usar indicativo o subjuntivo. Indicativo cuando es algo definitivo o conocido. Y subjuntivo, algo indefinido o desconocido. Nosotros vamos a comer donde ella dice. We are going to eat where she says. She already knows where it is and she's taking us there. Nosotros vamos a comer donde ella diga. We are going to go eat wherever she says. No sabemos donde, es desconocido. Entonces, where she says, conocido, definido. Whatever she says, sería indefinido o desconocido. Entonces, con la misma expresión donde, podemos usar indicativo o subjuntivo. Dependiendo de lo que la persona quiere decir. Si es algo conocido o desconocido. Definido o indefinido. Aunque, se puede usar con indicativo cuando es un hecho, when it's a fact. Y una condición que no es un hecho, se usa el subjuntivo. Yo compro el libro aunque es caro. Yo compro el libro aunque sea caro. I am buying the book even though it may be expensive. I don't know if it's expensive or not. It's not known. It's not a fact. It's just a condition. So, either way will be correct. Entonces, aquí, si vemos, escribe el presente del indicativo o el presente del subjuntivo. Tienen que leer. Si es una acción futura. Yo voy a leer cuando yo termine. Sería subjuntivo. Yo siempre leo. Está en el presente. Habitual. Siempre. Entonces, sería termino en el indicativo. Milena comprará, es una acción futura. Un libro en cuanto ella tenga el dinero subjuntivo. Milena siempre compra un libro en cuanto ella tiene el dinero. Entonces, si ven una acción futura, voy a leer o comprará futuro, usamos el subjuntivo. Como sería número uno, termine. Y número tres, tenga. Milena comprará cuando tenga. Pero si es una acción en el presente, siempre habitual, siempre compra, siempre leo, usamos el indicativo. Termino y tiene. Lean el libro y continúen practicando. Es todo por hoy. Adiós. Gracias. 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 ¡Gracias!